El 12 de julio de 2012, la Wadia actualiza su modelo educativo y académico, lo que ahora se llama modelo educativo para la formación integral en sus siglas MEFI. El MEFI se ocupa por tu formación integral, la cual se logrará a través de las cinco dimensiones de la persona humana. Estas son física, cuerpo, sentido, sexualidad, motricidad, cuidado de la salud física, lo orgánico, la alimentación, el descanso. Emocional, reconocimiento y manejo adecuado de sentimientos y emociones como tristeza, alegría, entre otros. Social, interacción y convivencia en un ambiente de tolerancia y respeto a los otros. Cognitiva, creatividad, ideas, imaginación, pensamiento formal y razonamiento lógico. Valoral, actitudinal, sentido de la vida del ser humano y tipos de relación que se pueden establecer con el mundo y el medio ambiente. La formación integral se promueve con la interacción de seis ejes, los cuales son educación centrada en el aprendizaje. La o el estudiante tiene la capacidad de transformarse progresivamente en un sujeto responsable, de dirigir de manera personal la construcción de su conocimiento y llegar hasta la definición de sus propios requerimientos y necesidades de medios y formas de aprendizaje. Educación basada en competencias. Consiste en la adopción del enfoque orientado a una formación que desarrolla a personas capaces de integrarse a la vida profesional exitosamente y cuidar desarrollando su profesionalidad a lo largo de la vida. Responsabilidad social. Para que actúe en todos los ámbitos de desempeño personal y profesional de manera responsable, transparente y ética. Demuestre interés y capacidad para diseñar, proponer y aplicar soluciones innovadoras para la atención de las necesidades individuales y colectivas, procurando el desarrollo sostenible. Internacionalización. Responde a la necesidad de garantizar fundamentalmente la formación de ciudadanos altamente competentes en los ámbitos nacional e internacional, con un alto grado de adopción de los entornos global y multicultural. Flexibilidad. Busque que el egresado se adapte para satisfacer nuevos requerimientos de un mundo más complejo. Innovación. La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones efectuadas de manera colectiva para la solución de situaciones problemáticas de la práctica. Somos una universidad que se preocupa y ocupa por la superación de su sociedad. Gracias.